¿Cómo es tu nombre? Patricia. ¿Y qué es lo que te trae por ahí? ¿Qué me trae? Tengo un conflicto familiar con mi esposo. ¿Y querés abrirlo acá? En realidad, como hablábamos al principio, que uno cree tener la certeza de dónde viene el problema. Y cuando yo entré, venía pensando en algo y ahora con todos estos movimientos me surgieron otras preguntas. Si tengo alguna deuda pendiente con mi padre, ese es mi problema. Quiero saber si yo fui buena hija para él. Si en algún momento él se sintió orgulloso de mí. ¿Qué edad tenías cuando falleció? Y él falleció hace ocho años. ¿Y cómo te llevabas con él? Y era una relación distante la que teníamos. Pero no nos llevábamos ni bien ni mal. Pero era distante conmigo. Bueno, podemos ver qué pasa ahí entre ellos dos. Viéndolos. ¿Quién sería tu padre y quién serías vos? Mi padre. Ese señor que está ahí. ¿Podés venir? Por los anteojos. Para mí. Es la de Rodetito. Ah, ok. Me vas a acordar porque yo también me hacía Rodetito. Bueno, ahora lo que vas a hacer es, vas a tomarlos de los hombros, a uno y al otro, los vas a ubicar donde te parezcan. Empezá por tu representante. Sí. Bueno, vení. ¿Y cómo te llevabas con tu mamá? Y siéntate. Bien. En realidad tenían, entre ellos te llevaban mal. Había muchos conflictos. Desde que yo tengo uso de razón, ellos se llevaban mal. Fue un matrimonio muy conflictivo y con mucha violencia. ¿Y vos qué número de hijas sos? La número tres. ¿Todas mujeres? No, dos varones y dos mujeres. Elegí a alguien para tu mamá. ¿Mi mamá? No, dos varones y dos. ¿Sí? Ah, voy a parar. Voy para ver. Sí. Sí. Ubicarla donde te parezca. Ahí está. Toma asiento. ¿Cómo te sentís? Como que tengo que estar de un lado o del otro. Así como que no sé para dónde ir. Como que quiero ir para aquel lado, pero no sé para qué lado. Y antes que pusiera a tu mamá ahí, ¿cómo te sentías? Con ganas de irme, con ganas de irme para aquel lado, al lado de mi papá. ¿Y ahora? Y ahora no, como que estoy más limitada y como que no sé, me entré en la indecisión. ¿Vos cómo te sentís? Bien. Hasta el momento no... ¿Te sentís cómoda? Siento cómoda y a veces siento como que ella necesita apoyo. ¿Y vos cómo te sentís? Yo muy bien. Me acostumbraba a ser padre, así que... ¿Cuántos hijos tenés? Cuatro. Bueno, muévanse como quieran. Si querés moverte, podés hacerlo. Hagan lo que quieran, lo que tengan ganas de hacer. Si querés moverte, te mueves. ¿Tú mamá vive? Sí. ¿Vive con vos? No. Vive sola. ¿Y cómo te llevas con ella? Ahora me llevo mejor. ¿Cómo te sentís? Quiero estar en el medio. Quiero estar en el medio. Quiero que no sientas. No sé si no te pasa como que quiero estar ahí sola. Bueno, movete. Y muévanse los que quieran, ¿eh? Vos tenés adoración por tu padre, ¿no? Sí. Mirá cómo se ubica tu representante. Gracias. ¿Ellos se separaron? Se separaron el día que murió mi papá. Ese fue el momento que ella dijo que se había liberado de él. ¿Y vos estuviste en el medio de los dos siempre? Sí. Es lo que vemos acá. En el medio. Con lo cual, mientras que uno está en el medio mirando para acá, que no se peleen, la vida pasa del otro lado. Es un poco lo que yo contaba al principio. Si miras para atrás, todo va adelante. Tus hijos están del otro lado, tu marido. Con lo cual, puede ser que los chicos generen algunos síntomas para llamarte la atención y que te des vuelta. ¿Te hace sentido esto que te digo? Entonces, por ahí, parte de lo que a vos te está pasando hoy en tu vida de familia propia, es producto de lo que está pasando acá, que todavía no cerraste acá para poder darte vuelta y mirarlos. ¿Cómo te sentís con lo que te digo? Me siento confundida. ¿Cómo te sentís? Yo quiero estar lejos, quiero hacer mis cosas, pero no puedo. ¿En qué parte del medio dijiste que querías estar? Ubicate, a ver, ¿dónde? Qué interesante. Mirá, ponete ahí para mirar. Ponete ahí. No, no, vos quédate acá. Séntate ahí. Así podés ver. Tu representante, tu representante, en lugar de ir para adelante, viene más para atrás para mirarlos desde atrás a ellos. Es como que se mete atrás en el lugar de los abuelos para sostener esa situación. ¿Ves? Por eso es que te sentís por momentos desorientada porque no sabes cómo hacer para salir. Mientras tanto, la vida pasa del otro lado, por aquel carril, debajo del escenario. Allá están tus hijos, tu marido. Vamos a ordenarlo, ¿te parece? Para eso lo vamos a hacer con vos. Así que, ¿te querés sentar? Gracias. Vení. ¿Cómo se ve todo desde acá? Ay, no sé, déjalo. Pero me siento bien acá. Me siento a salud. A salud. Ellos peleaban mucho, se llevaban muy mal, se lastimaban mucho. Decíles, papá. Papá. Y mamá. Esto no tiene nada que ver conmigo. Esto no tiene nada que ver conmigo. Y no es mi asunto. Y no es mi asunto. No es mi asunto. No es mi asunto. Es por eso que a partir de ahora... Dejo este lugar. Dejo este lugar. En lugar de estar en el medio. En lugar de estar en el medio. Para pasarme a ubicar. Para pasarme a ubicar. En mi rol de hija. En mi rol de hija. Gracias por entenderlo. Gracias por entenderlo. Y ahora vas a caminar despacito y te vas a la punta del escenario. No puedo. ¿Qué te genera? ¿También? Sí. Entonces, para no interferir en la pelea de ellos, rodealos. Ahí está mejor. ¿Cómo se siente desde acá ahora? Más aliviada estoy, pero tengo miedo igual. Por ellos... Por ellos... Date vuelta y mirálos. Decide. Mamá y papá. Mamá y papá. Sus temas. Sus temas. ¿Qué te genera? Corresponde a ustedes. Les corresponde a ustedes. Les pido, por favor... Y les pido, por favor... Que se hagan cargo. Que se hagan cargo. Yo simplemente... Yo simplemente... Soy su hija. Soy su hija. Y no tengo nada que ver... Y no tengo nada que ver... Con sus temas de pareja. Con sus temas de pareja. No tengo nada que ver. Respira. Mírala a tu mamá. Y le vas a decir... Mamá... Mamá... Yo te amo. Yo te amo. ¿Cómo te sentís? Bien. Pasa a ver a tu papá. Y le vas a decir, papá. Papá. Yo te amo. Yo te amo. ¿Necesitas moverte o hacer algo? Y lo que vamos a hacer es, ponete un poquito acá. Y hace lo mismo acá, mirando para allá. ¿Cómo te sentís? Más aliviada. Pero siento algo pendiente con mi padre. Y como que me falta todavía. Míralo. ¿Te extrañas? Sí. Decirle. ¿Papá? Papá. Te extraño. Te extraño. Y hoy vengo a despedirme. Para que puedas descansar en paz. Y para que yo también tenga paz. Y para que yo también tenga paz. Y cuando sea el tiempo. Cuando sea el tiempo. Solo cuando sea el tiempo. Solo cuando sea el tiempo. Nos volveremos a encontrar. Nos volveremos a encontrar. Te amo, papi. Piena mes. Dan. Pchen. Pchen. Pielen. Piena mes. Gracias. 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 Creo que necesitaba de pedirme de él así. Me faltó un poquito más de tiempo. Estás liberada. Ese fue el regalo de tu papá. Te liberó de la carga. Así que ahora te das vuelta y vas a sentir el apoyo de papá detrás. Acá. Pon la mano acá. Una, una. La otra es la de la mamá. Ahí está. ¿Cómo se siente ahora? Bien. ¿Cómo está la mamá? Bien. Siento que como que ahora le di mi protección, que ella necesitaba apoyo. ¿Y el papá? ¿Cómo está? Bien. Bien. Y ella se va a sentir bien. Bien. ¿Cómo te sentís? Me siento bien. Ahora me siento bien. Bueno. Ahora sentí el apoyo de ellos. Y las cosas se van a ir acomodando los otros ámbitos. Porque si tenías toda esta pelea acá atrás, era muy difícil trabajar dentro de tu familia. En la armonía familiar. ¿Lo podemos dejar acá? Sí. Bueno, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.